Música Rehabilitaciones interminables, falta de coordinación entre autoridades para la pavimentación de calles y la falta de planeación en bulevares con inversiones millonarias son algunos de los motivos por los cuales al menos 8 obras en la ciudad están frenadas. AM solicitó vía acceso a la información la relación de contratos firmados entre el municipio y particulares del 2012 al 2015, cuyo avance o arranque se vio retrasado. La Dirección de Obra Pública fue la única dependencia que respondió, argumentando que los atrasos a las obras que reporta fueron imputables a los contratistas y que en su mayoría las construcciones fueron concluidas y sancionadas las empresas responsables. Dentro de un recorrido realizado por reporteros de AM, se constató que algunas de estas obras no han comenzado y otras ni siquiera se han llevado a cabo pese a que la dependencia las da por terminadas y recibidas.